Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy, pues como vieron en el título, hoy les traigo unos mods de Halloween para el GTA San Andreas, esta será una continuación de una serie que tenía en el 2018, ya que en el 2019 me quedé sin computadora y no puede grabarla pero aquí les traigo unos mods 100% recopilados por mi, así que pues si nada más que decir, comencemos con este vídeo pero yaaaara. Bueno, este primer mod, es un auto de Halloween que reemplaza al burrito original del GTA San Andreas, la verdad a mi parecer es un buen mod que debes tener en tu GTA, le da un toque de Halloween XD, aquí les dejo con una demostración. Bueno, el siguiente mod lo he hecho yo mismo, se trata de una luna terrorífica de Halloween, este mod, lo quise hacer en el 2018, pero por un error no lo pude hacer, así que ahorita lo volví a intentar y me salió genial, la verdad que me gustaría verla en sus especiales de Halloween, aquí les dejo con una demostración. Este mod, la verdad que cuando llegué aquí, me llevé un susto de la puta madre, se trata de un misterio de una monia en la cueva que aparece en el juego, aquí les dejo la ubicación. La verdad que cuando llegué aquí, me llevé un susto de la puta madre, porque escuché un murmullo y era del puto misterio, la verdad que es un buen mod para que lo utilicen en sus especiales o creepypastas jejeje, aquí les dejo con una demostración. La siguiente skin, la quise subir en el 2018, pero no lo pude hacer XD, se trata nada más y nada menos que la skin de Pennywise de la película original de 1900, la verdad que es una buena skin para que la usen en sus especiales o para lo que quieran, aquí les dejo con una demostración, y por si no vieron bien la luna que les mostré antes ahí la verán mejor de noche. Y para finalizar les muestro unas escribas. Kindectal Online, la verdad que estos skins gustaron mucho, los quería usar en la película de Halloween, desgraciadamente no los pude incluir pero bueno, aquí les dejo una demostración de ellos. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, hasta aquí este video de mods de Halloween, espero y les haya gustado, no olviden como siempre darle un like y suscribirse para más mods, pero bueno sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!